Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer este social media con html, css y javascript Para ello minimizamos acá, creamos una carpeta en el escritorio Que se va a llamar media, la arrastramos a lo que sería Visual Studio Code Y ahí ya estaría, ctrl n, ctrl s para guardar el archivo de html como index.html y ahí ya estaría Ahora ctrl n para abrir otro archivo y lo vamos a guardar con ctrl s y se va a llamar style.css Ahora otra vez ctrl n para otro archivo, ctrl s para guardarlo y lo voy a llamar main.js que es de javascript Listo, ahora vamos a sacar la estructura básica de html con html 2.5 Y aquí vamos a escribir social media, listo Abramos esto en el navegador, aquí donde dice index, open with live server para abrirlo con live server Y listo, ahora que necesitamos, vamos a buscar cdn font awesome que sería este Vamos a buscar la versión 6.2.1 6.2.1 que sería este Copiamos aquí la url Volvemos aquí a lo que sería Mi html y aquí con la etiqueta lin voy a pegar lo que sería esa cn font awesome debajo la etiqueta lin 2.css para agregar el archivo css Que sería este, listo Ahora que voy a hacer acá Voy a escribir acá button, voy a decir button Ese botón va a tener una clase Va a tener la clase char Raya btn Listo Ahora Voy a escribir acá char Listo Volvemos aquí y aquí ya estaría pues nuestro botón Listo Ahora Que le vamos a definir ahí UL Y en este UL va a tener una clase Que se va a llamar social Raya media Raya leads Listo Ahora Vamos a escribir acá lo que sería un li Y dentro de este li voy a Poner una etiqueta a Voy a poner aquí almohadilla Y aquí vamos a poner lo que sería el icono Que sería I Va a tener una clase Que va a tener la clase fa Raya brands Y va a ser fa Raya facebook Raya facebook Raya f Control s Vuelvo aquí y aquí ya estaría Listo Ahora Ahora después de aquí debajo pongo lo mismo Lo mismo li Lo mismo li 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 Aquí va a decir lo mismo A Aquí va a decir almohadilla Y aquí dentro voy a decir la etiqueta i Y vamos a ponerle una clase que se va a llamar class Y va a hacer lo mismo fa Raya brands Y aquí voy a decir fa Raya twitter Twitter Control s Y ahí ya estaría pues el segundo icono de twitter Listo Ahora Voy a decir lo mismo Li Acá dentro voy a decir a Voy a poner la almohadilla acá Aquí voy a poner la etiqueta de i Que va a tener una clase Y esa clase va a ser lo mismo Fa Raya brands Y aquí sería Fa Raya Instagram Y pues ahí ya estaría pues El otro icono de la red social Instagram Listo Ahora Vamos a poner por último lo mismo Li Acá voy a poner a Numeral Bueno almohadilla Y aquí voy a poner la etiqueta i Que va a tener una clase Y va a tener la clase lo mismo Fa Raya brands Y pues el icono que voy a poner Fa Raya LinkedIn LinkedIn Raya in Control s Vuelvo aquí Y aquí ya estaría nuestras redes sociales Listo Ahora ya tenemos enlazado lo que sería El CSS Que le vamos a decir acá en el CSS Selector universal Vamos a decirle margin De 0 De 0 Vamos a decir Padding Que sea de 0 Vamos a decirle también Bot sizing Y va a ser border bot Control s Vuelvo aquí Y aquí ya estaría este lado Listo Ahora Que voy a decir acá Body Abro llaves Dentro de mi web que voy a decir Una altura que va a ser de 100 view por hey Vamos a decir que tenga display griff Vamos a decir la propiedad place items Que sea center para que esté centrado Y ahí ya está Ahora Ahora que voy a poner ahí Un color de fondo que sería background color La propiedad background color Y va a ser Numeral 13 13 13 Que sería negro Control s Y ahí ya estaría Listo Ahora Que le vamos a decir acá Punto share Raya btn Abro llaves Que sería lo que tengo aquí Que dice clase btn chart Y que voy a decir acá Vamos a definir Un padding Que va a ser de 12 De 12 píxeles Y 40 píxeles Control s Vuelvo aquí Y aquí ya estaría así Ahora Vamos a definir background color La propiedad background color Y ese color va a ser Numeral ff 7a 00 Que sería el naranja Control s Vuelvo aquí Y aquí ya estaría el color de fondo Ahora Vamos a definir lo que sería Position Related Y listo Ahora vamos a poner una fuente de familia Que va a ser Popings Si no Sancere it Listo Control s Y ahí ya estaría Ahora Vamos a definirle la propiedad TestTransfer Va a ser uppercase Para la letra mayúscula Y ahí ya estaría el share En letra mayúscula Listo Ahora Vamos a definirle un color blanco Con la propiedad color Numeral fff Que es un blanco Y ahí ya estaría esto en blanco Ahora Vamos a definirle un border radius Que va a ser de 100 píxeles Control s Vuelvo aquí Y aquí ya estaría así Ahora Vamos a definirle también La propiedad cursor pointer Que sería la manito Esto Listo Ahora Vamos a definirle Vamos a quitarle el border Con la propiedad border None Listo Listo Ahora Que vamos a decir acá Que tenga un font size Para agrandar Que sea de 20 píxeles Control s Vuelvo aquí Y ahí ya agrande Lo que sería Esto un poquito Ahora Vamos a decir acá Punto social Raya media Raya list Abro llaves Que sería lo que tengo aquí Que dice Social media list En la línea 13 Listo Que voy a definir acá Voy a definir una position Absolute Voy a quitarle Con la propiedad list style Le voy a decir none Para quitarle esto Y así estaría Listo Ahora Que lo voy a definir también La propiedad Display flats Listo Que estarían las redes Una al lado del otro Ahora Vamos a definirle también Alley items La propiedad Alley items Center Para que esté centrado Listo Ahora Vamos a definir La propiedad border Que va a ser De dos píxeles Va a ser sólido Va a tener un color Que es numeral F F7 A00 Que sería este Control S Vuelvo aquí Y aquí ya estaría Esto que está aquí debajo Listo Ahora Que le voy a decir Que tengo un padding Que va a ser de 12 píxeles Y 30 píxeles Control S Vuelvo aquí Y aquí ya estaría Este cuadrito Ahora Vamos a definir Lo que sería La propiedad Border radius Y ese border radius Va a ser de 100 píxeles Control S Vuelvo aquí Y aquí ya estaría Ahora Vamos a definir Un left A la izquierda Del 50% Control S Vuelvo aquí Y listo Listo Ahora Vamos a decir La propiedad Transfer Vamos a decir Scale Una transformación A escala Va a ser de 0 Y va a tener Una traslación Que va a ser en X Y esa traslación En X Va a ser de Menos 50% Control S Listo Ahí se desaparece Lo que tenía Con las redes sociales Listo Ahora Vamos a decir La propiedad Transfer Origin Que va a ser Del 0% Y 100% Control S Vuelvo aquí Y aquí todavía No ha pasado nada Listo Ahora Vamos a decir Aquí debajo Que tenga un TOT Que va a ser De menos 150 píxeles No Menos 150% Que eso es Para lo que está Dentro de las redes sociales Que ahorita ya se los muestro Con javascript Listo Que le voy a también Agrandar La propiedad Font Size Con 20 píxeles Y va a tener Una transición Con la propiedad Transition Va a ser All Y va a ser De 0.3 segundos Listo Ahora vuelvo acá Y todavía no ha pasado nada Porque pues estoy Definiendo Lo de la parte De las redes sociales Listo Ahora Que voy a decir acá Punto Charra Llave TN Voy a decir 2.2 puntos Before Abro llaves Y que voy a decir acá Vamos a pasarle Un contenido Que esté vacío Vamos a pasarle También La propiedad Position Absolute Vamos a pasarle Un ancho De 2 píxeles Vamos a pasarle Una altura De 0 Control S Y vuelvo acá Pues todavía no ha pasado nada Porque pues Estoy definiendo Lo de las redes sociales Por dentro Listo Ahora Que voy a decir acá La propia Background Color Y el color Va a ser lo mismo Numeral FF7A00 Control S Vuelvo ahí Pues ya definí El color De lo de las redes Ahora Vamos a decir Un tot Que va a ser de 0 Vamos a definir También Un left A la izquierda Que va a ser Del 50% Listo Ahora Vamos a definir También la propiedad Transport Que tenga una Translación Que va a ser Del menos 50% Coma Menos El 100% Listo Ahora vuelvo acá Y pues todavía no para nada Listo Ahora Que lo voy a definir También Lo mismo Transition Va a ser All Ya tiene una Transición De 0.3 Segundos Listo Ahora Que voy a decir Acá Punto social media Leads Le voy a decir Li Dos puntos No Abro paréntesis Y aquí voy a decir Las Las Raya Child Pero aquí me faltó Poner dos puntos Y listo Y abro llaves Y que voy a decir Acá Que tenga un margen A la derecha Que va a ser De 20 Píxeles Listo Ahora Que lo voy a definir También Lo voy a definir Acá por último Lo mismo Punto social media Leads Le voy a decir Li A Abro llaves Que sería Lo que tengo aquí Que dice Li Y A Listo Que lo voy a definir Ahí Display Inline Block Listo Ahora Que lo voy a definir También El mismo color Que va a ser Este Númeral F F 7 A 0 0 Pues ahí todavía No ha pasado nada Porque pues definirlo En las redes sociales Que sería Pues para hacer Esta parte Que salga Hasta acá Listo Ahora Que le voy a definir Ahí Transition La propiedad Transition Va a ser All Y va a ser lo mismo De 0.3 segundos Listo Ahora Voy a decir Acá Punto Social Media Leads Le voy a decir Li A Dos Puntos Joder Para cuando le pase El mouse Y le voy a decir Que tenga La propiedad Transfer Va a ser Scale De 1.2 Control S Y pues Eso es para cuando le pase El mouse Ahorita ya les voy a mostrar La magia que hace Javascript Ahora le voy a decir Punto Char Raya Btn Lo voy a decir Punto Clicket Lo voy a decir Punto Clicket Y le voy a decir Acá Punto Social Punto Social Raya Media Leads Y abro Llaves Esta Clicket Lo voy a llamar En javascript Ahora Así que no me preocupen Y este Social Media Leads Pues ya saben Que es la clase Que tengo Acá Listo Ahí que voy a Definir Voy a definir Transfer Scale De 1 También Va a tener Una Translación En X Que va a ser Del menos 50% Y ahí ya estaría Listo Ahora Vamos a definir Una transición Que va a ser Transition Raya Delay Y va a ser De 0.2 Segundos Listo Ahora Voy a decir Acá Punto Char Raya Vtn Le voy a decir Lo mismo Punto Clicket Bueno Clicket Aquí lo puse Mal Es Clicket Le voy a decir 2.2 Punto Before Abro Llaves Y por último Vas a tener Una altura Una propia High Que va a ser De 25 Píxeles Listo Ahí ya definí Lo que sería Esta parte De acá Adentro Ahora vamos Para cuando le dé Clicket Que salga así Entonces Vamos a enlazar El archivo JavaScript Acá lo último Y voy a decir Script Source Y le voy a decir Main Punto Js Que sería Pues el archivo De JavaScript Listo Ahora Que voy a decir Acá Vamos a crear Una constante Que sería Cons Le voy a decir Char Raya Vtn Va a ser Igual a Document Punto Query Selector Ahora acá Paréntesis Y aquí voy a decir Punto Char Char Raya Vtn Que sería Esto que tengo Acá Listo Ahora Vamos a definir De acá Lo que sería Char Vtn Estoy llamando Esto Y que le voy a decir Acá Le voy a decir Acá Punto Ad Ad Even Listener Le voy a decir Acá Paréntesis Abro Comillas Dobles Y le voy a decir Acá La propiedad Clit Listo Le voy a decir Coma Paréntesis Lo que sería Función De flecha Y abro Llaves Listo Que le voy a decir Acá Adentro Voy a decir Char Vtn Y le voy a decir Acá Punto Class Cliquet Que sería Esto Que tengo Acá Que dice Cliquet Listo Ahora Volvemos Acá Y pues Ahí Ya estaría Nuestro Efecto Con HTML CSS Y JavaScript Y pues Eso sería Todo Por este Tutorial ¿Verdad?